Nuestras presas están secas, no llueve y el gobierno pasado no cuidó el agua. Ahorra nos toca jalar parejo. El gobierno de Nuevo León está trabajando para conseguir más agua y evitar el derroche. Ahorra te toca a ti. La ciudad se dividió en siete zonas y a partir del 22 de marzo en cada zona, un solo día a la semana, se reducirá la presión del agua a partir de las 9 de la mañana. Busca tu zona en ahorratetoca.mx y ayúdanos a que haya agua para todos. Gobierno de Nuevo León